Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un placer señores, gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 4, 4 de enero año 2023, aquí estamos en compañía como siempre de Edmundo, Le Desmayerra. ¿Todo bien, don Freddy? Todo muy bien. Ay, qué bien. Yo siempre hoy tengo que preguntarle, porque yo sé que hoy es el día que usted coge pela. Pero la rutina uno la domina. Le llevó su desayunito a los muchachos. Hoy no hubo desayunito. Hoy es un día que ellos esperan con ansia, pero que salieron decepcionados. No, no, no. Hoy, mire, fue un desastre. Fue un desastre. Pero nada, aquí estamos. Lo importante es hacer nuestro compromiso de llevarle información y delirnos. No, Freddy, permítame, te lo pido, para decirle algo. Usted sabe que yo ayer me reuní en par de ocasiones con amigos míos, mi conocido, y me hablaron del programa. Ah, pero qué bien. Pero qué pasa. Yo pensaba que eran los demás míos que iban. No me afuté. ¿Cómo? Ah, no, ¿por qué? Yo me quedé siempre esperando que dijeran algo de mí. No, no, pero espérese. ¿Pero qué pasaba? Es que cuando uno está entre amigos, el reconocimiento es implícito. Para el otro. No, no, pero la verdad que me sentí muy bien porque ciertamente los amigos, y una amiga también que me habló del tema, me dijo que usted tiene una elegancia especial en la forma que usted narra la información y la pone en contexto. Bueno, aprendiendo que estoy ahí. Bueno, pues un saludo a esos televidentes, a esos amigos que ven nuestro espacio. Y qué bueno saber que tenemos gente de ese nivel. Así es. Que aprecia lo que uno hace humildemente. Así es. Mire, mundo, le cuento que el tiempo sigue más o menos estable. Dice que el país está afectado de una débil vaguada que apenas presenta señales de lluvia, pero escasa. Y de que el clima sigue agradable allá arriba, en la alta montaña, pero que en el resto del país se mantiene soleado y con temperaturas normales. Bueno, mire, el sol se siente. Aún así, todavía hay un ambiente agradable. Sí, sí, sí. No se siente... De noche uno siente un fresco. No, incluso ahorita yo estaba, bueno, precisamente ahorita compartiendo con uno de los amigos que me habló sobre usted y sobre el programa. Y cuando me desmonté y fui a visitar su oficina en ese caminar, pues entonces sentí un ambiente, el sol se siente, hay algún nivel, pero todavía hay como una brisa que mantiene fresca la mañana. Y en apenas cuatro días que lleva el año, las cosas no han tenido mayores variaciones. No, no, no. El país se mantiene bien, los planes que se han estructurado en torno al principio de año también se han iniciado con buen pie. Hoy el Ministerio de Salud Pública aclaró que una joven que murió el domingo en la sursa no fue a causa del cólera, que el cólera está prácticamente controlado en un 100%. Que los residentes en la sursa y el entorno ya se han acostumbrado a tomar el agua que se le está sirviendo en los tinacos y que han abandonado la práctica de utilizar el agua del río y de una poza también desde donde se surtían, que ya lo que se bañan en la poza y en el río son mínimos. Y que ellos tienen las brigadas trabajando todo el área que se fumiga interdiario a los fines de prevenir. Y también que se mantienen los hospitales móviles, pero que no tienen pacientes. Es decir que después de varios días en esa situación uno puede decir, se pudo controlar. Aún a ti, don Freddy, fíjense que usted dijo que los ciudadanos que se bañan en Rive son mínimos. Son mínimos, todavía sí. Entonces eso hay que tratar de controlarlo porque ese solo es capaz de armar un lío. Mire, yo escuché con mucha preocupación a unos médicos hablando en el día de hoy de la situación del cólera en Haití. Y parece que lo que está pasando en Haití es desbordante. Grave y grave. Es grave lo que está pasando en Haití y por eso nosotros de manera muy particular tenemos que tener ese cordón sanitario bien hermético en la frontera. Y de manera muy particular cuando se abre, se apertura el mercado binacional, hay que tener controles adecuados para evitar que eso provoque que la República Dominicana pueda pasar. O sea, solamente por el hecho de que existe un mercado binacional tan dinámico y además tan importante para ambos países, eso al mismo tiempo es un peligro. Y en consecuencia hay que tomar todas las precauciones de lugar precisamente cuando se abre ese mercado, que generalmente se abre dos veces a la semana, porque ambos países por asuntos económicos lo necesitan. Y también por el mismo tiempo, eso abre la brecha para que se pueda colar alguna persona que tenga cólera y que provoque de este lado alguna situación. Así que seguir de manera hermética, decidida, con ese control sanitario y de ojo a visor, de manera muy particular, cada vez que se abre ese mercado binacional. Bueno, pues le cuento al mundo que lo de Haití es preocupante porque justamente ellos no están haciendo nada de prevención, nada de prevención. Y tienen pocas instalaciones sanitarias también adecuadas y la fuente de contaminación que son las aguas de los ríos, ellos las siguen utilizando. Entonces ahí no hay viso de solución en el corto tiempo. La Organización Mundial de la Salud logró conseguir en el mercado alrededor de medio millón de vacunas contra el cólera. Pero la vacuna hay que ponérsela a los que están sanos. Sí. Don Freddy, mire, y la verdad que es una situación muy difícil, de este lado hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, como dice el libro aquel de Prestol, Obando Prestol, el masacre se pasa a pie. Lo que quiero decir es que hay ríos que utiliza Haití que cruzan de este lado. Y que en consecuencia, por ejemplo el masacre, que es un río que compartimos los dos países. Bueno, cualquiera con cólera puede utilizar el río masacre o muchos pueden utilizar el río masacre y las aguas corren hacia aquí. ¿Y qué puede pasar? Bueno, que ese río contaminado, si los dominicanos lo utilizan, va a contaminar. Ahí se contagian, sí. Realmente es una situación muy peligrosa que estamos manejando y que en consecuencia hay que tomar toda esa variable en cuenta para evitar que esa situación de salud tan delicada que está afectando Haití, pues, migra hacia aquí. Así es. Bueno, pues, le cuento, Mundo, que la prensa del día reseña el programa que se inició ayer para no darle paso a los camiones de tres ejes hacia el área retringida, que ya la describimos ayer, que incluye la avenida Luperón, la Jacobo Masluta, avenida República de Colombia, hasta el río Osama, ese perímetro. Y, aunque se produjeron ayer algunas protestas de camioneros que alegaron tener el permiso para hacer el tránsito, pero había que ser drástico y verificar todo. Sin embargo, ahí pudimos ver que hoy ya la cosa está más tranquila. Los camiones que no están autorizados a transitar ya están tomando la circunvalación, se les oneró del peaje a los fines de que acepten de buena manera esa deposición que procura organizar, viabilizar el tránsito en la zona del distrito, donde más se congestiona el tránsito. Bueno, sí. Ayer armaron un lío del carajo, sí. Sí, en varios puntos de la capital. Pero bueno, qué bueno que se encontró un bajadero, porque lo cierto es que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que una disposición que busca precisamente descongestionar la zona metropolitana, que prácticamente ha colapsado como consecuencia de la gran cantidad, la cantidad impresionante que entra a la ciudad por asuntos de comercio y de negocio y de todo lo que implica el centro de la ciudad, que siempre es y que es de por sí la principal capital económica del país. Entonces, evidentemente que hay que buscar varias alternativas para ver cómo se hace más vivible el Gran Santo Domingo y, de manera particular, el Distrito Nacional. En general, el peaje bueno, eso no significa nada respecto a lo que se va a ahorrar el país a nivel de consumo de combustible, pérdida de tiempo, vehículos que se dañan, vehículos que chocan, gente que se estrella y una serie de situaciones que crea ese nivel excesivo de congestionamiento del Gran Santo Domingo. Así que qué bien, veo que están pensando, están buscando formas de hacer que el tránsito empiece a mejorar en el país y eso es muy importante. Así es. Bueno, pues tenemos que irnos al Vaticano, donde se ha concentrado buena parte de lo que son representación de los medios de comunicación de diferentes partes del mundo para participar en el sepelio formal mañana jueves de los restos del Papa Emérito, Benedito XVI. Hoy es el último día de la vigilia en Capilla Ardiente, por donde han desfilado cerca de 200.000 personas, esos fieles que van en silencio así. Se ven en los videos, se ve la solemnidad del momento. Pese a la gran multitud, nadie habla. Se oye de fondo esa música sacra que va lenta y cómo la gente va a despedirse del Papa Emérito. Hoy el Vaticano dio una nota para decir el protocolo del ceremonial de mañana, donde lo encabezará el Papa Francisco, quien pronunciará allí la humilía, la misa, ya de despedida del Papa Emérito, y la participación de unos 4.000 sacerdotes de diferentes partes del mundo, 400 obispos y 120 cardenales. Es la matrícula oficial que está invitada y registrada para hacer el ceremonial del sepelio del Papa. Eso llama la atención por la capacidad de organización que ha demostrado la Iglesia allá en el Vaticano, porque manejar en tan poco tiempo esa gran cantidad, unas 200.000 personas que han pasado por ahí, eso no es paja de coco, como dicen aquí. Bueno, don Freddy, la verdad es que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica en el mundo occidental, es fundamental. Es un poder fáctico que ha medrado desde el punto de vista histórico. Incluso hubo un momento donde incluso en la Unión Europea, en los países europeos, la corona tenía como administradores precisamente a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, porque eran los letrados. Y no cabe la menor duda de que históricamente la Iglesia ha sido un poder importante, además de que en esos países el nivel de religiosidad es muy importante. Incluso recordar que antes de que la democracia se empezara a imponer, lo que existía eran reyes, emperadores, que se tenía la concepción de que eran representantes de Dios en la tierra, y en consecuencia la vinculación del poder político, el poder militar, e incluso también el poder económico, era sine qua non. Tenían una vinculación con la Iglesia. Y las decisiones que se tomaban, necesariamente la influencia de la Iglesia era omnipotente. Así que bueno, esa es una tradición religiosa que se sigue y que va a estar medrando en la vida especialmente del mundo occidental por muchos milenios. Así es. Mire, el mundo con el permiso suyo, con nuestros televidentes también, vamos a detenernos, vamos a ver unos mensajes interesantes que tenemos, pero no se nos vaya que tenemos un contenido muy bueno para compartirlo con ustedes. ¡Gracias!